A ver, igual es por el día aquel que puso una polla de caballo. Eso es lo que ha dicho Twitch. Vamos a juzgar, porque algunos de vosotros, sucios pobres, no podéis permitiros cinco dólares, así que a ver si con dos dólares os suscribís de una puta vez a XQT. Hay dos niños mexicanos. Es que cinco dólares no, pero dos... Y es que Facebook lo usan. Es que es para viejos, es para viejos y para gente para gente especial. Gente normal no usa Facebook. A mí me ha entristecido. Pese a ese caparazón frío y esa fachada sin emociones que veis en los podcast todos los jueves y en su canal, John tiene sentimientos y han aflorado. Sí, hay distintas cosas que me afectan. Está la muerte de Miura y la de silla de ruedas esa del Guardian Tales. Bueno, hablemos de Twitch. Que hay bastante que comentar. Empezando por... Voy a buscar el tweet, que creo que no lo tengo. Tengo otro en relación, pero a ver. Twitch va a ajustar el precio de los subs en función de la riqueza de cada país, básicamente. Esto ha creado bastante confusión y pesimismo alrededor de la comunidad hispanohablante, sobre todo. Porque, bueno, uno de los primeros países cuyo precio de los subs van a ajustar es México. Y todos los streamers de habla hispana tenemos una audiencia bastante amplia de México. Yo al menos mis porcentajes mayores son España, México y Argentina. No sé vosotros. Mi caso es Dubái, Luxemburgo y Suiza, creo. Sí. Yo no los veo bien. Ojalá, ¿sabes? A ver cómo ponen el Prime en esos países. Bueno, el caso. Esto, bueno, ha traído primero una oleada de gente llorando en Twitter, de creadores de contenido llorando en Twitter. Entiendo que la peña esté asustada, ¿vale? Porque esto va a ser una pérdida considerable de pasta. Pero hagamos un resumen de lo que pasa. Porque hay mucha gente que dice bueno, pero no pasa nada porque lo compensaréis con más subs. ¿Ibas a decir algo, John? A ver. Primero, ¿cómo lo ha presentado Twitch? Vale. Algunos... Vale, entremos... Twitch ha dicho algunos son muy pobres para pagar, así que vamos a bajar el precio. Eso es lo que ha dicho Twitch, ¿vale? Vamos a juzgar porque algunos de vosotros, sucios pobres... Bueno, no han usado esas palabras. ¿Vale? No podéis permitiros 5 dólares, así que a ver si con 2 dólares os suscribís de una puta vez a XQC, ¿vale? Hay dos niños mexicanos. Es que 5 dólares no, pero 2... Por fin podré suscribirme a XQC. ¿Cómo lo ha presentado? Un plan de bien, ¿no? De... Oh, con esto vamos a abrir más oportunidades para que más gente se suscriba. Claro. La... El primer mensaje que quiero dejar claro, chat, ¿vale? Aquí tenemos nuestras opiniones. Yo lo he comentado muy brevemente en mis streams porque sabía que lo íbamos a hablar hoy. Pero bueno, lo principal que quiero que quede claro es que Twitch ha presentado esto como así los que antes no podíais ahora podréis suscribiros. La intención de Twitch está más alejada de esto y es que Twitch lleva años regalando dinero. Literalmente. ¿Vale? Muy sencillo. Porque el precio del Amazon Prime cambia dependiendo del país, adaptándose a la riqueza de cada país, ¿de acuerdo? Y a los servicios. Y a los servicios, ¿cierto? Porque hay sitios donde no está Amazon Video, por ejemplo. Bueno, eso. Sin embargo, en Twitch, el Prime, que está vinculado directamente a tener o no el Amazon Prime, en Twitch, la suscripción por Prime siempre, siempre tenía el mismo valor. Con lo cual... Cinco dólares. Cinco pavos. Impuestos aparte. Con lo cual, Twitch ha decidido dejar de regalar dinero a la gente porque estamos hablando de que en Turquía el Prime, el Amazon Prime, al año cuesta un dólar al cambio. Y sin embargo, luego, la gente con ese Prime que cuesta un dólar al año, se suscribe a los streams y el valor de su Prime son cinco pavos. Y el streamer luego se lleva dos y medio. Por lo visto, había gente que directamente compraba cuentas turcas de Amazon. Exacto. A la Prime un dólar y se suscribía a sí mismo en su canal dos con cinco dólares por cada dólar que gastaba en la cuenta de una cuenta turca recibía dos con cinco. O sea, convertía un dólar en uno y medio. Sí. Y aún sin haber gente abusando del sistema, esto estaba suponiendo, aunque no hubiera gente abusando de eso, da igual. O sea, en países que no son, no tienen la riqueza que tiene Estados Unidos o otros países del primer mundo, digamos, donde hay Amazon Prime pero es más baratillo, pues Amazon llevaba años, cuatro años, literalmente. Bueno, cuatro no, porque hay países donde metieron el Prime más tarde, pero da igual, el tiempo que lleve. Literalmente regalando dinero a los streamers. Ya de por sí, el Twitch Prime sale muy a cuenta. Hay otra cosa también muy importante. Te voy a poner una página para que abras. Vale. A ver, puedo, no sé si podré, bueno. Vale, mira, abre. Dame. Abre esta misma. Vale. Ok. No os asustéis, chat. Esto no entra para examen. Mira, mira el dólar. Pon un dólar arriba. Un dólar conversión a euro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con... Ah, o quieres que vea los de abajo. Mira ahí abajo, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Está comparativamente el dólar. ¿Qué le está pasando al dólar? ¿Con el resto de monedas? No sé. ¿Qué me puede decir qué está pasando con el dólar? Yo solo sé que tengo ganas de que adapten esto y empieces a pagarme más de cinco pavos tú por el sur. Por vivir en Reino Unido. Pagarle tres dólares y pico. Al final le quedan a él. O sea, yo voy a pagar cinco libras. La libra esterlina. La historia aquí es que, claro, o sea, ahora pondrán un precio y dirán, no, lo ajustamos al dólar. Pero luego el precio sí se va a quedar. no va a depender de cuánto valga el dólar. ¿Vale? Si el dólar se desmorona y han puesto que en España valga cuatro veinte euros, suscríbanse, pues seguirá valiendo cuatro veinte euros. Sí. Claro, no van a estar constantemente actualizándolo para cada país y para cada moneda. Bueno, podría. En YouTube lo hace porque YouTube sé que tiene... Bueno, pero es que en YouTube puedes establecer el precio, ¿no? De tus subs. Lo pones tú. Estableces tú los tiers. Esto lo hablamos Carmi y yo. Si quieres, comentalo tú, Carmi. El número de tiers que puedes poner. Bueno, lo primero que quiero decir, antes de que se me malinterprete como siempre, es que me alegro de que la gente que vive en un país con una renta per cápita o una economía peor, tenga posibilidad a pagar menos de acuerdo pues a su economía. ¿Vale? Todos los demás aspectos, a lo mejor hay algunos que no me acuerdo pero la mayoría todos me parecen negativos. Empezando por la devaluación del trabajo del streamer, ¿vale? Y esto es una cosa que me gusta mucho. ¿Vale? ¿He perdido? ¿Contento gratuito? Lo siento. ¿Muerto? No, era mi Discord. Creo que era problema mío porque os habéis paralizado los dos de repente y durante un momento he intentado pillar el audio y os habéis puesto a cámara rápida. Hámalo un montón. Voy a decir algo polémico. Dale, dale. Entonces, me parece muy mal la imagen que están dando y la importancia que le están dando al streamer como trabajador y la calidad de su contenido tal cual comentaba antes de que se mece en Surara por parte de Twitch probablemente que estará viendo esto y ha dicho vamos a cortarle. Es que ¿Cómo decirlo? Ya hacemos un contenido gratuito que se puede ver únicamente pues estando aquí viendo anuncios la persona que ponga si pone y ya está. Entonces, realmente ya hemos dicho muchas veces que no hay necesidad de que nos apoyéis si no estáis en una situación económica que os lo permita o si simplemente no os da la gana. Ya nos estáis ayudando estando aquí y demás. Entonces, el hecho de que puedan bajar tanto en lo que vale suscribirse a un streamer me parece feo porque en mi opinión estás dañando la imagen o haciendo que no se valore como se debería valorar el trabajo de esa persona. ¿Vale? Por ejemplo, Turquía. Si alguien de vosotros vive en Turquía vale ahora mismo un dólar la suscripción, un dólar con 14 o algo así y yo ganaría 50 céntimos por así decirlo por esa suscripción y me parece feo que se me valore mi trabajo de esa forma. Repito, hacemos un contenido gratuito que no necesitas apoyar de forma económica pero si quieres pues aquí tienes esta opción y pues lo ideal sería que dejaran al streamer elegir el precio como por ejemplo hace YouTube y eso es una de las cosas que me gusta mucho de YouTube es el hecho de que tú puedes poner los 10 que quieras si quieres ponerlo por 3 pavos lo pones por 3 pavos si quieres por 4 etc. Entonces, personalmente me alegro de que todo el mundo pueda arrimar si quiere y suscribirse pero por otra parte no me gusta la imagen y la devaluación que en mi opinión pues puede llegar a impactar sobre ese streamer sobre esa persona. No lo sé, así es como yo lo veo, ¿vale? Siempre digo lo mismo, si no hace falta que os suscribáis si queréis apoyar tenéis billet de forma de hacerlo si tenéis que gastar un duro viendo los vídeos que subimos en otro sitio estando en el chat colaborando dejando likes compartiendo etc. Sé que a lo mejor puedo sonar como un puto tirano en plan No, para nada, tío. Realmente me gusta que mi trabajo se valore, ¿vale? Porque desde el principio no se nos ha valorado una mierda y la verdad pues que o sea, no es que yo sea un pesetero ni que necesite un montón de pasta y demás, ¿no? De hecho, yo si pudiera elegir probablemente no la pondría ni a cinco euros la pondría a un poco menos La cuestión es esa que no me gusta esa imagen que pueda darse del stream no lo sé Puede que esté equivocado pero es mi forma de verlo, ¿vale? Entonces, yo creo que la forma ideal es la que tiene YouTube puedes elegir el número de tiers cuánto paga por cada tier puedes dejar uno más barato uno a cinco lo que quieras, ¿vale? Pero pues eso que no me gusta la imagen que parecen o la importancia que más no es la imagen sino la importancia que parecen darnos cuando hacen según qué cosas según qué movimientos y no sé esa es una de las partes que no me gusta Segundo una parte que yo me he puesto a pensar es en el posible mercado negro que puede salir con esto a la hora de regalar subs a la hora de hablar con gente de según qué país para voy a regalar esto pero lo hago con tú de esta tú te llevas un porcentaje de dinero y demás entonces creo que han hecho muchas cosas muchas cosas las han hecho pensando sobre todo en ahorrarse dinero ¿vale? Tener en cuenta que con todo el tema de los primes y todo esto lo que va a hacer Amazon ahora es pagar muchísimo menos a la gente para finalmente dentro de un año o dos eliminar estoy totalmente seguro el prime por completo y bueno lo que han hecho es ahorrar y me hagamos disfrazarlo de mirar qué buenos somos lo hacemos todos por vosotros entonces no me gusta la forma en la que lo han dicho no me gusta la forma en la que digamos presentan al streamer aunque tampoco es tan feo habrá que ver un poco cómo va evolucionando esto porque realmente estoy hablando de la ignorancia y soy muy consciente de ello pero no lo sé esa es mi forma de verlo vale a ver no estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en lo que estoy de acuerdo principalmente es en lo de que estaría guay que Twitch nos dejara poner como en Patreon como en Youtube poner el precio a nuestros tiers de de suscripciones personalizado según valoremos nuestro contenido tampoco creo que devalúe el contenido simplemente es un reflejo de la comunidad y de la audiencia que tiene el streamer y es lo que hay esto en Youtube pasa igual en Youtube pasa igual por el CPM de los anuncios si tu audiencia proviene de un sitio donde los anunciantes no están interesados en anunciar pues el CPM va a ser más bajo que si eres de Estados Unidos es lo que hay ya pero ya pasaba es que la cosa es que lo han cambiado si hubiesen arrancado así y hubiesen dicho bueno esto es así pero un streamer mexicano que estaba ganando 400 dólares ahora va a pasar a ganar 200 ¿por qué? porque esto es lo importante no solo de 400 a 200 no en algunos casos donde la audiencia es exclusivamente imagínate de Turquía como ha puesto el ejemplo Garmin va a perder 5 veces lo que gana sí porque la idea es que ahora el turco que ganaba 10 dólares al mes ahora sí va a gastarse un dólar en esto o el turco que no no se suscribía porque no le salía de las pelotas porque no quiere suscribirse ahora que es más barato sí esto es otra cosa que quería comentar esto no va a pasar esto es algo que creo que Twitch es muy optimista y no se da cuenta de que hay una diferencia cultural porque Twitch es americano y pues esto lo hablé con Raúl yo creo que es una diferencia cultural que los estadounidenses están más acostumbrados a suscribirse y donar dinero y demás Raúl piensa que es porque tiene mucho más poder adquisitivo porque en una familia americana promedio entra muchísima pasta todos los meses en comparación con aquí que bueno eso se puede hilar de todas formas yo creo que es algo cultural por ejemplo creo que en Latinoamérica sois más de donar y de suscribiros con vuestro dinero que en España a pesar de que en muchos países de Latinoamérica estáis más jodidos económicamente que en España en España si algo gratis ¿por qué cojones voy a pagar? exacto y claro si juntamos esto que aunque lo ponga más barato en España yo creo que si algo lo ponen a imaginar que ponen el precio del sub en España a 3,50 o algo así 4,20 le van a poner 4,20 euros ah está confirmado vale pues el que no se suscribió por 5 pavos no se va a suscribir por 4,20 y en muchos países de Latinoamérica el que no puede suscribirse por 5 pavos dudo que pueda suscribirse por 2 es que es eso es que la diferencia es muy pequeña o sea es que es si 5 pavos la diferencia entre como este mes y no como este mes sabes probablemente no estés pensando suscribirte aparte que como como viewer tienes un tiempo limitado o sea si vosotros pongamos en una situación hipotética ¿vale? nos estáis pidiendo a los 3 y luego nos veis a los 3 por separado y estáis suscritos a nuestros canales a los 3 ¿vale? digamos que os estáis gastando 15 pavos al mes en Twitch ahora mismo y vais a gastaros la mitad porque van a rebajar en vuestro país justo a la mitad ¿vale? y en vez de 15 vais a gastaros pues eso 7 euros por redondear entonces ah pues me sobra el doble voy a suscribirme al doble de canales no creo que vaya así sinceramente yo creo que la mayoría de la gente va a pensar hostia de puta madre ahorro primero por falta de tiempo puede que alguien sí pueda suscribirse a otro más y tal pero en mi opinión por lo general no creo que el el bajar los precios vaya a duplicarse en suscripciones al menos en su totalidad pienso que va a ser más por el otro lado en plan más exacto más soy catalán me ahorro cosas y no más vale pues me sobra esto de lo que me gastaba pues voy a gastarlo en habrá gente que donará bits habrá gente que regalará subs habrá gente que se desuscriba a otro sitio pero por lo general y creo que en esto estamos todos de acuerdo saldremos perdiendo por así decirlo o sea no se quedará a igualar nos quedaremos en el mejor de los casos un poco por debajo pero 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 salir perdiendo vamos a salir perdiendo sí es que además tal cual lo presentan las comunidades están como lo llaman comunidades comunidades globales no sé como lo ponían el mensaje no sé que iba a ser para que los streamers amplíen sus comunidades y sean cada vez más globales es como eso no va a hacer un streamer ruso ahora va a empezar a recibir un montón de o sea o sea yo eso lo veo como como muy el mensaje para mí tenía tenía como una una cosa muy pues eso Estados Unidos céntrica vale que es estos streamers que son ya multimillonarios queremos que sean más multimillonarios vale porque es o sea pues es eso o sea un streamer que no hable en inglés vale tiene tiene bastante más limitado el eso de de ser una comunidad global y demás la otra opción es pues básicamente que hable español y en el sentido de hablar español esto significa que vas a cobrar menos así son las cosas de hecho estaban últimamente se hablaba mucho desde desde el sobre todo desde el evento de Grefg del Fortnite desde que estaba que Twitch fichó a Auronplay y va ahí haciendo también streams más a menudo etcétera etcétera la comunidad de habla inglesa se ha dado cuenta de que no es la más grande al contrario los números que tienen muchos de los streamers españoles están siendo una puta locura porque Latinoamérica es gigantesca y también hay cada vez más gente en España conociendo conociendo Twitch y el dinero que estaba perdiendo Amazon con toda esa gente es que no os hacéis una idea que no que no que no os dejéis engañar que esto no es para crear comunidades más globales para que más gente pueda suscribirse y tal que va a estar ligado más gente va a poder suscribirse es cierto pero esto es para ahorrar pasta y o sea había muchas formas de cambiar esto podrían haber hecho que el Prime vale o sea diese dinero en función de pues de del país por ejemplo directamente vale o sea si el Prime es más barato sabes pues pues que haya Primes mejores y peores vale pero pero no sé o sea al final es que es es una chapuza sí o sea es una chapuza como está hecho porque en Youtube desde el principio de los tiempos en Youtube cuando pusieron la membresía esa ya dependía del país en el que estabas te daba más dinero o te daba menos dinero si era si te suscribías desde El Salvador pagabas una miseria claro no voy a decir la otra parte deberías yo Tidi no puedo vale es una cosa que ha dicho antes del podcast John en el grupo yo no creo que vayan a quitar el Prime Garmin precisamente por eso porque ahora el Prime va a estar adecuado a cada país y creo que les va a seguir costando dinero pero no tanto como hasta ahora a ver tienen a Amazon de Trump por lo tanto dinero tienen para regalar por así decirlo pero no sé hasta qué punto yo sí que pienso que en algún punto lo acabarán quitando no sé si más tarde o más temprano lo que he visto un montón últimamente en Twitter tío es streamers llorando tío no voy a decir nombres pero también ayer estuve ayer no antes de ayer estuve entrando en unos cuantos streamers conocidillos que a lo mejor no tienen muchos subs pero los ven más de 3.000 personas todos los días y son precisamente los que menos deberían preocuparse por esto porque el problema y los vi los vi preocupados y hablando incluso llorando en directo por este cambio luego te lo digo flipé sí 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 alguien que tenía más de 3.000 bigos todos los días 3.000 5.000 bigos todos los días eso sí tiene subs más o menos como yo pero esa gente precisamente tío es la que lo tiene un poquito mejor en el sentido porque había mucha gente diciendo y es cierto y no quiero aquí llorar por ser streamers ahora yo por ejemplo me va a afectar pero no estoy preocupado luego cuento por qué es cierto que va a afectar esto más a los streamers pequeños y medianos porque precisamente para poder compensar la pérdida del precio de los subs la gente va a necesitar tener más alcance a más ojos nuevos y quién tiene la mayoría del tráfico constante y de ojos nuevos en Twitch pues los streamers grandes nosotros prácticamente no tenemos descubrimiento en Twitch los que tienen descubrimiento son los que están normalmente en sus categorías en el top 3 en las categorías más populares GTA Just Chatting etc los cuatro primeros más o menos y esos no suelen bajar de los 3.000 5.000 viewers y cada vez esa gente son los que tienen alcance a nuevas audiencias a diario el resto tenemos nuestras comunidades a veces ocasionalmente si podemos ponernos en portada si tenemos canal de YouTube y vamos metiendo tráfico por otros ámbitos pues podemos tener acceso a esos nuevos ojos pero precisamente la gente que menos lo va a notar y lo va a notar igualmente es esa son los los que suelen estar los primeros en sus categorías y demás y no estoy aquí poniéndome en plan dios que puta estamos los streams pequeños porque también estoy hasta la polla de ver como han caído las caretas de la gente en Twitter que no hace más que llorar porque ay dios mío llevo no sé cuánto tiempo haciendo streams soy pequeño ahora me hacen esto Twitch va en mi contra no tío Twitch es una empresa y lleva años regalándonos dinero y no estaba bien esto cuando metieron el Prime yo ya me di cuenta y mucha gente de que no era sostenible esto imposible yo empecé a hacer streams en 2015 cuando no existía no existía el Prime cuando metieron el Prime no todos los países lo tenían era un porcentaje muy pequeño de nuestros subs hoy en día en 2021 la mayoría de streamers más de la mitad de los subs que tienen hay excepciones pero más de la mitad de los subs que tienen son de Prime yo tengo más del doble claro yo también el 60 y pico por ciento 70 por ciento de mis subs son Prime sí es normal ¿vale? porque es la hostia ha sido la hostia hasta ahora y lo va a seguir siendo ¿por qué no? lo que pasa es que claro lo metieron y yo dije un momento o sea si tienes Amazon Prime que cuesta es que el análisis era muy simple cuando lo metieron Amazon Prime lo subieron de precio cuando lo metieron Prime costaba veintipico euros al año en España cuando me enteré ¿sabes? que fue como pero aquí aquí cuesta 70 libras sí recuerdo que lo hablamos teníais más servicios por aquel entonces ahora no lo sé lo han subido de precio aquí en España pero por aquel entonces costaba veintipico euros al mes al año perdón y sin embargo suscribirse a un canal de Twitch son 5 pavos al mes hacer las cuentas 5 por 12 60 pavos al año sin contar impuestos ni el cambio de moneda eso es lo que te cuesta tío obviamente Amazon lo que hace es no pagarse a sí mismo y ya está claro sabes entonces pero me refiero que nos está dando no pagarse a sí mismo pero nos da un porcentaje a nosotros de los Primes con lo cual están regalando están regalando millones claro pero o sea no es que te estoy dando un porcentaje o sea bueno sí te está dando 2.50 o sea el Prime es toma 2.50 entonces es eso lo que tienes que usar de esto o sea no cuenta los 5 porque obviamente no coge Amazon se quita 2.50 o haga impuestos y luego los devuelve he intentado simplificarlo hablando del valor total para el usuario no para Amazon ni para nosotros sino para el usuario 20 y pico pavos al año Amazon Prime 5 pavos la suscripción 60 al año ya veías ahí las cuentas nada más metieron el Prime y dices esto Amazon tiene tanto dinero Jeff Bezos está tan sobrado de pasta que quiere regalar dinero esto era básicamente marketing es una estrategia de marketing y punto y ya en 2021 o bien ha tenido sus frutos y han decidido retirarla o bien Twitch está en pérdidas y tienen que empezar a recortar una E2 ese es mi análisis ¿y por qué no estoy preocupado? primero hay una cosa que los creadores de contenido una vez llegan a cierto tamaño y nosotros ninguno aquí somos streamers grandes ni medianos en mi opinión a mí me han dicho muchas veces que sí que somos medianos para mí un streamer mediano hoy en día tiene que tener mil viewers de media hoy en día ¿vale? eso cuando yo empecé era streamer grande pero bueno nosotros un streamer cuando llega a cierto nivel tiene que empezar a encontrar otras vías de ingresos ya sea por merchandising sponsors ¿de acuerdo? Corsair en el caso de Garmy y mío los que tienen tienda de camisetas y demás pues por ahí hay que encontrar otras vías de ingresos porque estas dependes mucho de Twitch las decisiones que tomen y no puedes confiarte y es lo que algunos de nosotros hemos hecho luego hay que combinarlo con otras redes con otras plataformas como YouTube y demás camisetas laza place y y no estoy preocupado por eso porque tengo otros ingresos porque he recortado los alquileres por volver a mi casa y por eso a mí no me preocupa vamos a llevarnos un golpe muy duro todos yo voy a perder la mitad de mis ingresos como mínimo el año que viene creo yo también Garmy también los que vivimos de esto y tenemos audiencias de habla hispana yo creo que vamos a perder la mitad de lo que ganamos porque hay gente que confía mucho en que no vamos a ganar más subs sí ojalá pero yo yo creo que no va no van a duplicar los subs exacto no y aunque se duplicaran no llegarías al mismo estamos hablando de que algunos en la mitad por ejemplo pero en otros es un tercio y en otros es un cuarto más que nada por lo que decía antes porque no tenemos acceso al mismo tráfico que los streamers principales de la plataforma y que salen siempre recomendados en portada los primeros de sus categorías y ya está esa es la razón porque no no tenemos el acceso al mismo número de nuevos ojos y de gente que es posible que se convierta en nuevo espectador o nuevo suscriptor y ya está pero no pasa nada no hay que no hay que ponerse a llorar por ello tío lo malo es si estás ahí en ese umbral en el de igual me tengo que buscar un curro o sea en el que ya estás empezando a vivir de esto te has metido de autónomo este país es una mierda en términos de de cuota de autónomos estás empezando a te están empezando a a cobrar todos los meses por eso y y a lo mejor pues te toca ahora suplementarlo con otro trabajo o no o estabas pensando en dejar tu trabajo como alguien que conozco y ahora no puedes crea mucha incertidumbre es una mierda es una situación jodida que esta es otra por las redes todo el mundo es normal que los streamers estén preocupados es nuestro puto trabajo ¿me entiendes? si mañana a tu padre o a tu madre te dicen mira pues aquí a dos meses vas a cobrar la mitad pues probablemente se le caiga el mundo encima y haya drama en casa y todo lo demás es lo más normal del mundo pero vas y le dices pues no pasa nada porque ya eras pobre de antes eres un país pobre así que eres pobre la gente la gente está muy muy imbécil por las redes también en ese sentido tío por eso por eso yo hago hincapié en lo de valorar al streamer porque es que desde siempre se nos tiene un poco por el pito del sereno y ya que Twitch en el CPM suele llevarse suele no se lleva un porcentaje tan grande ¿vale? porque se lleva el 80% mínimo por lo que me han contado otras personas que han trabajado etc no estaría mal como gesto valorar al streamer en ese sentido y si te llevas X suscripción desde un sitio donde se paga bastante menos subirte el porcentaje de esa ganancia en la suscripción como por ejemplo en nuestro caso nos llevamos siempre la mitad ¿vale? pero en YouTube por ejemplo te llevas el 70% ¿vale? entonces oye pues no estaría mal como detalle y ahí digamos que conecto un poco con lo que hablaba de antes de que no de que no no me sienta valorado por mi trabajo en ese sentido por el jefe o la empresa para que estamos trabajando en este ya lo entiendo entiendo a lo que te refieres sí y además claro o sea nosotros aquí además nos estamos viendo desde el punto de vista de streamers que hablan español es que yo lo pienso yo no sé o sea si no sé si eres quita la puente no se me ocurre si eres un streamer brasileño ¿sabes? ya es o sea guau o sea antes cobrabas algo y ahora te dice no vale es eso esto todavía no ha tenido el alcance que va a tener ha tenido el alcance en la comunidad de habla hispana porque uno de los países de los iniciales es México sí no sé pero bueno yo o sea yo encantado mira yo si toda la gente por ejemplo que dice esto se suscribirán más se suscriben también a mi canal por ejemplo se suscriben al del alcance y dicen bueno ahora que claro es que esa es la puerta buena o sea que haya más otra gente que pueda disfrutar de los beneficios obviamente creo que ningún streamer está en contra de eso claro o sea yo por ejemplo voy a gastar más así que voy a suscribir menos como es porque tengo un dinero muy exacto finito para gastarme estas cosas así que pues nada pues como a mí me va a salir más caro pues pues me suscribiré menos yo por ejemplo si tiene cuatro si está suscrito a cuatro canales pues a lo mejor tiene que bajar a tres eso es lo que hay soy demasiado rico para Twitch pero bueno hay el caso hay dos hay dos puntos positivos de esto uno es que va a haber más gente que pueda suscribirse y disfrutar de los emotes y demás dos va a ser más fácil llegar a los umbrales que te permiten tener nuevos huecos de emotes eso es algo que yo llevo pidiéndole a Twitch más huecos de emotes porque es que no no tengo suficientes tengo Mari me ha hecho más emotes de los que puedo tener ¿vale? o sea es como el meme del negro ese con claro que se le caen las cosas ¿dónde meto todos estos emotes? lo mismo y eso eso está guay eso está está bien habría preferido que directamente nos tiran más huecos pero bueno me conformaré pero no pasa nada porque porque ya cambiando ligeramente de tema ¿vale? como sabes también te pueden retirar la publicidad y esas cosas sin avisarte pues pues igual vas a tener más problemas tenemos algo más que decir con respecto a esto esto seguirá o sea esto o sea aquí podemos podemos poner la bola de cristal y podemos imaginarnos algunas cosas que van a pasar pero esto va a pasar ya y veremos o sea cuando cuando esté funcionando pues ya se verá hemos mencionado que Twitch va a compensar durante el primer año las pérdidas pero tiene va a compensar los tres primeros meses el 100% y luego va a ir bajando poco a poco pero tiene requisitos como por ejemplo que hagas el 85% de las horas que que haces normalmente o que has hecho de media los últimos meses eso hay que puntualizarlo ¿tenías planeado tomarte unas vacaciones? te jodes y bueno está guay o sea que realmente el cambio tocho lo vamos a ver de aquí a ahora está muy guay sí muy guay por ejemplo vamos a compensar ¿cuándo empieza esto? ya ha empezado ha empezado ya vale pues yo por ejemplo tres primeros meses yo ahora dentro de dos meses en mi cumpleaños siempre me tomo las vacaciones ahí así que da igual que esté trabajando todos los días un montón ¿vale? como voy a trabajar muchísimo menos ese mes me van a dar por el culo así que muchas gracias te van a compensar dejándote dejándote ir a un almacén de Amazon a que coloques unas cajas y unas cosas oye espérate porque por ahora solo han cambiado México cuando cambien Argentina Venezuela Colombia etc España El Salvador El Salvador va a ser va a ser bonito eso ya verás pero bueno yo conclusión final para mí yo empecé en esto antes del Prime debo decir que no era autónomo por aquel entonces ¿vale? me tuve que hacer me tuve que hacer autónomo por el Prime concretamente porque de repente pasé de tener 80 subs a tener 300 y tuve que hacerme autónomo estaba además en crecimiento por aquella época no como ahora fue culpa de esos 300 streamers que se tuve que hacer autónomo nos vemos en YouTube Gaming chicos en stream ah mira podríamos hablar de eso antes de dejarlo ¿pensáis que va a haber un cambio de plataforma a raíz de esto para muchos streamers? como ya digo es que claro yo estoy hablando muy muy de la ignorancia entonces realmente no sé qué porcentaje a nivel de dinero se va a ver reducido en la gente y en mi caso concreto entonces depende mucho de cuánto pueda ganar porque lo que siempre bueno a mí a ti también porque lo sé y supongo que yo también lo que más nos llama de Twitch es cómo es cultura que hay el tipo de chat y eso en las otras comunidades las otras plataformas es antelígeno ¿vale? pero quitando eso hay cosas muy buenas en otras plataformas ¿vale? así como Amazon tiene el Prime digamos para pagar al streamer y darle dinero que trabaja en Twitch Facebook tiene los contratos y bueno YouTube tiene muchos más tiers mucho más porcentaje de ganancia y además a nivel de plataforma de vídeo es la que mejor posicionamiento te va a dar y mayor fama si trabajas en ella porque eso es así entonces está complicado entonces hay que ver un poco cómo va a repercutir en hasta qué punto va a ser un un golpetazo fuerte para que la gente realmente se lo empiece a pensar porque si yo si perdiera un porcentaje digamos entre un 10-30% que creo que no va a pasar sería ser muy generoso ni me lo plantearía porque me gusta más esto y realmente no le doy esa importancia al dinero pero si es un mazazo duro ¿hasta qué punto te compensa quedarte en Twitch si podrías estar ganando más dinero en YouTube y además no solo ganar más dinero sino que sabes que vas a tener muchas más visitas y vas a crecer mucho más lo cual te puede dar más seguridad a la hora de proyectar tu futuro como streamer barra YouTuber no os olvidéis Trobo vale dejadme comentar una cosilla ¿vale? porque es que esto lo he dicho a raíz de un par de streamers pequeñicos que conozco que no llevan mucho tiempo haciendo stream en Twitch y de repente ha pasado esto y streamers que básicamente no han vivido Twitch antes de que regalen el afiliado y de que existiera el Prime pero sobre todo lo del afiliado ¿vale? porque hay mucha peña que ha empezado en Twitch pensando ¡hey! dinero fácil y es así y de repente hay peña que ha puesto en serio además que no es ironía no es broma han puesto Dijon bueno o sea lo del afiliado claro es que que claro es que esto esto está relacionado con lo de los streamers medianos o sea hay gente para que streamer mediano es eres afiliado sí que es como hostia tío llegar al afiliado que a ver que por todo se empieza ¿vale? empieza con su mentalidad nunca durante te sorprendería no es igual o sea pero hay peña que se nota que no entienden y han puesto cosas como uff después de esto ¿cuál crees que va a ser la plataforma? Facebook o Trovo y han puesto con sus dos cojones una encuesta los que mencionéis a Trovo yo o sea ¿qué es Trovo? exacto crea que Trovo era una persona yo creo que lo leí por primera vez ayer en Twitter Mixer Mixer tenía un 5.000% más posibilidades de conseguir triunfar como plataforma de directos que Trovo a ver voy a ver cómo es Trovo y mirad lo que ha pasado con Mixer ¿de acuerdo? sí o sea es eso es y luego Facebook Facebook nadie o sea ninguno de vosotros sabría que es una plataforma donde se pueden hacer directos si no fuera por los contratos millonarios que han pasado nadie nadie va a irse a Facebook solo un tonto sería hacer streams en Facebook sin tener un contrato sí porque es horrible y todos los que habéis visto que se han ido a Facebook a hacer streams tienen contrato y creedme que sé de qué de cuántos son esos contratos son una locura y os aseguro nosotros podemos hablar de las cifras o sea no tenemos ninguna vale pero yo sé de gente más pequeña que yo que tiene contratos mensuales de 5 cifras a ver el mínimo es de 1.000 pavos luego hay otro tiene el de 3.000 luego hay uno de 6.000 creo y luego ya está el de 12 de cash y para arriba yo no sé cómo estará ahora mismo y si lo habrán bajado pero sé que hace un par de años había peña con mis cifras y un poquito menos llevándose los 12.000 al mes pero esto ya os digo estos contratos no se los van a dar a todo el mundo se los dan a los a los grandes y tal y que más les interesa fichar y luego hay un grupito de de amiguismo y demás que sí que se llevan a a sus coleguillas allí a Facebook y les consiguen contratos pero esto no va a ser en plan hostia que han bajado el precio de los primes bueno pues habrá que irse a Facebook ¿verdad? no Facebook es una puta mierda salvo que tengas contrato ¿y ya está? sí, sí, tal cual a ver sí que es verdad que tiene ¿y no le van a dar un contrato a todo el mundo? tiene algo algo de de buena de buen movimiento cuando streameas allí no sé cómo son pero es que el Twitch o sea el chat es putamente horrible y es que Facebook lo usan es que es para viejos es para viejos y para gente para gente especial ¿vale? la gente normal no usa Facebook ya lo he dicho ¿vale? o sea porque ven los chats de Facebook y dan o sea si hay chats de Twitch que dices tío que asco de chat o sea los chats de Facebook dices pero pero santo Dios ¿sabes? pero toda esta jauría ¿sabes de dónde ha salido? porque no sé claro o sea tú estás ahí viendo tu esto se te activa hay un stream en medio de tu de tu timeline o un muro un muro o sea Facebook ¿no? se llama bueno empieza a funcionar el stream tal cual estás ya metido le das ¿qué está jugando este? al LOL yo juego al LOL voy a decirle cómo tiene que jugar le entran ¡Eres tovalo! y ni se ve ¿sabes? porque pasa ahí un chat de gente echando espumarajos y eso porque igual ni saben quién es ¿sabes? o sea es son unos chats que dan dan súper grima no he visto a nadie o sea es mira preguntar en el chat ¿cómo será un chat de Trovo? nadie lo sabe porque nadie visita a Trovo claro o sea ¿estáis seguros de que no va a ser YouNow la plataforma que se lleve a todos los streamers? a ver claro lo que comentabais en el chat lo ha dicho lo he hecho lo he hecho al el loco y ha hecho mención antes Garmy es ¿y qué pasa con YouTube? si hay una plataforma en la que hay posibilidad de que vuelva a ver porque antes hubo de YouTube a Twitch mucha gente vio el dinerico de los primes ¿qué os pensáis? que todos estos que vinieron después del prime años después cuando ya la gente estaba empezando a hablar del dinero los bueno Gref se vino no por contrato pero todos los YouTubers grandes que empezaron a hacer streams en Twitch a raíz un año dos años después de que me tiran el prime pero vamos en manada llegaron todos esos es posible si de verdad lo notan en su bolsillo que yo creo que son los que menos lo van a notar como decía antes es muy posible que se vuelvan YouTube es una buena alternativa la única pega que tiene YouTube como ha comentado antes Garmin es el chat exacto porque todo lo demás es positivo pero vale no tienes el prime pero tienes el 70% ¿vale? que ya es una buena ganancia y además las calidades y todo es que las calidades de retransmisión son mil veces mejores el Vray que puedes poner si quieres que te salga de los cojones y a mí eso es una cosa que quieres que te diga cuando veo mis bots de Resident Evil pixelados me da un poco de rabia porque digo tío tengo toda la puta potencia de poder subir esto para que lo vea la gente en HD y se haga pajas de sangre me da un poco de rabia y aparte no es solo en el tema monetario por ejemplo 70% en vez de 50 pero eso es para los ads no, no de la membresía ah, vale de la asociación ¿vale? que bueno hay gente que tiene contratos en Twitch pero el normal digamos que es la mitad y no es solo eso ¿vale? porque dices bueno el Prime aquí también sacas un extra de dinero sino que además joder es que no podéis imaginar no podéis hacer una comparación entre el crecimiento exponencial que puedes tener streameando en Twitch que literal es prácticamente una caca al de YouTube es enorme es que en Twitch necesitas muchísima suerte y moverte muy muy bien en YouTube tío puedes estar compitiendo con un montón de gente que vas a llegar a gente solo a ver a mí necesitas suerte no me malinterpretéis ¿vale? pero ya con canales como asentados trabajando ¿sabes? entonces vas a tener un crecimiento aparte vas a ganar más por el 70% y aparte vas a llegar a más gente lo cual va a hacer que más gente se pueda suscribir entonces sí no tiene el Prime pero a nivel económico yo creo que tiene una muy buena oferta y creo que no te tiene no tiene nada que envidiar aparte del hecho de que puedes poner el número de tiers que quieras los precios que quieras lo cual está también bastante bien y eso es una sinceramente yo lo hablaba la otra noche o el otro día con Lázaro y es que me parecía una opción fuera coñas hablando totalmente en serio súper buena lo malo y que es lo que nos tira a todos para atrás es la puta mierda de chat la puta mierda de cómo se ve la página cuando estás haciendo un directo ahí tío y sinceramente no entiendo cómo a día de hoy sabiendo el poder que tiene YouTube y las posibilidades y la buena oferta que tiene no han trabajado todavía en arreglar eso pero es que hicieron un apaño que fue lo de YouTube Gaming y el problema es que le hicieron tan mal es que tendrían que haber hecho YouTube Live otro sitio ¿sabes? otro sitio que pudieras acceder desde YouTube pero cuando entras ahí fuera distinto o sea pulsaras o un directo de alguien jugando a un juego pulsaras y estuviera y el que ha hecho el evento pudiera haber dicho no esto es jugar ¿vale? y entonces te llevará a otra interfaz distinta ¿vale? pero en lugar de eso tienen la mierda esta que es el chat ahí y la gente te puede estar poniendo comentarios al mismo tiempo en el vídeo en plan para después no sé no está bien hay un caso práctico interesante reciente pasa que luego hay que adaptarlo ¿vale? porque su audiencia no es de habla hispana pero antes he mencionado de hecho lo estuve hablando ayer con Chavito también hay un tío llamado Harris Heller tú lo conocías John ¿no? lo hemos mencionado antes creo sí es el de el que hace los tutoriales de micros y del GoExelar y demás es que tiene un nombre Alpha Gaming es este este tío lo sigo yo porque me parece que suele tener reviews y tal de de equipo periféricos y tal interesantes y que se adaptan a es todo lo que hace se llama a sí mismo el Stream Doctor ¿vale? todo lo que hace de contenido es para streamers y demás este tío hacía streams en Twitch tenía una buena base de espectadores todos streamers potenciales y demás y bueno pues hizo un vídeo hace un mes antes de que pasara todo esto en el que decía que se iba a YouTube fue con todo el tema del Hot Tap Meta ¿vale? cuando empezó a salir lo de las bañeras y las tías en bikini y el tío básicamente comenta en su en su vídeo que cree que Twitch va a morir en ese vídeo es que estoy viendo el final ah vale hace dos días ¿el de hace dos días? ¿cuál es este? el de hace cinco días ah este ¿should you stream on Twitch or YouTube? sí aquí comenta en este vídeo y lo voy a decir en este vídeo comenta que después de hacer el salto a la plataforma después de estar un mes con el cambio ha perdido un huevo de pasta ¿vale? este tío ha ampliado su revenue ¿de acuerdo? tiene muchos sponsors en todos los vídeos y demás gana mucha pasta por temas de sponsors y eso y el tío dice que lo que es sus ingresos de Twitch ha perdido más de cinco cifras un montón de pasta al mes que antes a lo mejor sacaba es que lo comenta en el vídeo podemos verlo 10.000 pavos ¿de acuerdo? en ingresos por los primes ¿de acuerdo? pero aún así a lo largo del vídeo esto es un poco el clickbait inicial a lo largo a lo largo del vídeo dice que no se arrepiente y que va a seguir en YouTube porque piensa que es donde más crecimiento potencial tiene y porque cree que Twitch se va al pozo es que eso es real lo del pozo no lo sé pero lo otro sí que es totalmente cierto yo tampoco lo sé yo tampoco lo sé este tío para él 10.000 pues jode pero no es te diré que probablemente esté ganando mucho más subiendo un vídeo a YouTube con un sponsor y estas cosas que estremeando una semana en Twitch la misma cosa muy buena que tienen también los directos de YouTube que cuando acabas el directo se te sube como vídeo y te contabilizas todas las visitas que has sido tenido a lo largo del directo y normalmente los directos suelen tener bastante más visitas que los vídeos ¿vale? lo cual hace que se posicionen súper bien porque el algoritmo bueno la IA de YouTube interpreta como que ha interesado mucho y te lo mueve un montón lo que tengo entendido los mueve un montonazo además son vídeos muy largos que le mete a YouTube varios anuncios y que se mueven muy bien y que generan un montón de pasta con un directo que ya has hecho y a lo mejor dos años después cada mes te estás generando 30 pagos y dices hostia de puta madre esa es otra ¿qué hace Twitch con los bots? nada nada no pueden hacer nada con los bots ya prácticamente ya prácticamente no hacen nada con los clips que mira no será que no han tenido ideas y gente que les ha dado feedback de joder poner una sección de clips recomendados o algo hacer lo que lo que pasa en Reddit hay subreddits dedicados como Livestream Fails a poner los clips más virales de la semana y demás ¿por qué cojones no lo hacéis vosotros en vuestra plataforma? es una forma de descubrimiento brutal están ahí escondidos y como almacén o sea es que los bots yo creo que son almacenes para que nosotros cojamos y los subamos luego a otra plataforma para que realmente se renten ¿sabes? sí porque luego desaparecen a los tres meses exacto pero bueno básicamente este tío dice eso que a la larga Twitch aunque no muera no es una buena forma de crecer no hay crecimiento dice que él estaba ya acomodado en Twitch pero que llevaba meses sin crecer que ganaba mucho dinero y tal sí pero él quería seguir creciendo así que se ha vuelto a YouTube digo que hay que adaptarlo también porque el tío este no está haciendo ha hecho la comparación esa de los 10.000 que ha perdido no está haciendo los streams en su canal principal que tiene medio millón de suscriptores lo está haciendo en un canal secundario que ha creado específicamente para los streams con lo cual cuando hace stream no sale en su canal principal que es el que tiene toda su audiencia por eso pienso que no puede tampoco hacer una comparación buena entre Twitch y YouTube todavía pero bueno el título del vídeo deberías streamear en Twitch o en YouTube él dice que si estás empezando bueno y tu objetivo es crecer YouTube actualmente yo voy a poner un comentario que he hecho un vistazo a Trovo porque igual no lo has visto y por eso se ha ido empezando fuerte imagina explota en popularidad y bueno ahora que imagínate primeros países en Trovo ¿sabes? Serbia Kosovo y España y bueno como había dejado caer John antes ah espera espera bueno no 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 ¿qué ibas a decir? porque si es si es lo que he dicho de la publicidad hay una cosa que quiero comentar también de YouTube porque si no se me va a olvidar de la publicidad no sé si habéis visto pero YouTube está hasta los cojones de la gente que sube vídeos sin publicidad ¿vale? habéis tenido ya 10 años ahí ¿cómo se atreven? esto es como esto es como cuando tus padres te dicen mira tienes tienes 47 años va siendo hora de que salgas de casa ¿sabes? tu madre y yo queremos actividad ¿vale? y con un señor aquí caminando por casa pues no bueno pues YouTube es un poco lo mismo ¿vale? YouTube tú subes un vídeo y si no tienes problemas de content ID tienes control sobre los anuncios entonces hay gente que decide no poner ninguno y subir 300 millones de vídeos ¿vale? infinito ancho de banda y todas estas cosas ¿vale? y han dicho que eso está bien si recibes millones de suscriptores porque generalmente lo que pasa es que cuando tienes millones de suscriptores también pones la publicidad ¿vale? así que no creo que tenga muchos problemas con eso pero si eres un canal pequeño lo que va a hacer YouTube es mira tenemos un plan nosotros ponemos los anuncios en tus vídeos y luego nos quedamos el dinero y ya está ¿vale? y así todos contentos sí justo y es algo como revista que van a hacer particularmente pues eso con canales pequeños sabes que es como bueno si quieres si quieres esto mira te pones haces todo el sistema de entrar en el programa de afiliados ¿vale? y entonces ya cuando ya entonces tienes al menos un tamaño o bueno son mil suscriptores creo o algo así pues ya y ya decides tú si quieres si quieres quitar los efectos pero si estás aquí de gorrón ponemos los vídeos y demás no lo han dicho así pero yo sé que era lo que estaban pensando una duda con respecto a los anuncios de de YouTube vosotros habéis fijado en que si ponéis los anuncios en automático te ponen 20 anuncios en el al principio del vídeo me lleva pasando antes antes me ponía la IA de YouTube o lo que fuera iba como separando en trozos ¿no? si te separaban detectaba ponen varios ¿no? si bueno a ver antes la IA de esta detectaba donde habían momentos en los que había una pausa o lo que sea y te ponía ahí un anuncio y a lo mejor pues te ponía en un vídeo largo tres o cuatro anuncios o más depende de lo que penséis que es largo digamos en un vídeo de 20 minutos te ponía tres o cuatro anuncios en momentos en los que pensaba que era óptimo pero lleva lleva unos meses que no sé si está bugueado o qué yo ya pongo siempre los he puesto o sea yo manualmente pero le he dado unas cuantas veces automático para ahorrarme el trabajo a ver lo que hace y lo que está haciendo es ponerme a lo mejor en un directo de cinco horas de Monster Hunter me pone treinta y pico anuncios en la primera media hora pero eso 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 es normal bueno normal a ver y es lo que lo voy a explicar no es normal no es normal obviamente es una asambleada pero de la forma en la que lo entiende el vídeo o la inteligencia y en la que te recomiendan a ti si vas a poner los anuncios que lo hagas es en plan por ejemplo un vídeo una hora y me gusta poner un anuncio cada diez minutos vale entonces si el vídeo es una hora tengo que poner seis anuncios matemáticas entonces lo que te recomiendan es cuál es la retención de audiencia que tienes en tus vídeos quince minutos veis diez minutos y te dicen vale pues mete el ochenta por ciento de los anuncios en esa retención es decir yo subo vídeos de treinta minutos de media mi recepción es quince minutos pongamos mete yo que sé que pongo tres cuatro anuncios pues mete tres anuncios del minuto uno al diez y luego pon el otro donde quieras porque de esa forma te vas a asegurar que más mayor que mayor número de gente vaya a ver mayor número de de anuncios y entonces supongo que el youtube no es tonta eso lo entiendo pero youtube tiene en cuenta que muchas veces tenemos la retención de quince minutos en un vídeo de dos horas porque la gente va saltando el vídeo me suena la polla porque no sé si lo sabes pero cuando saltas el vídeo varias veces una de esas te mete un anuncio no sé si te has fijado sí es verdad si tienes tienes la línea temporal y dices uy viene un anuncio y me lo salto no te lo comes pero si luego claro pero igualmente si tú saltas de la mitad al último cuarto y ahí no hay anuncios porque están todos en la primera media hora los 38 es que os lo puedo enseñar puedo poner cualquiera de mis vídeos del canal secundario en automático y vais a ver que es estúpido la cantidad de rayitas que salen en la primera media hora de un directo largo pero no lo entiendo porque yo pienso que la audiencia normalmente las retenciones son bajas porque alguien no se ve las ocho horas enteras sino que va saltando igual la forma de youtube solo se ve en la primera media hora no lo sé igual no tengo será yo que no entiendo una charada una mentira voy a buscar un ejemplo así gracioso le importan tres mierdas ellos lo que quieren es asegurarse el número de anuncios que te vas a comer cuanto antes y ya está punto tiene más la verdad es así mira mira buen ejemplo perfecto a la primera mirad esto acabo de ponerlos en mira espérate voy a hacer descartar cambios este es un vídeo un directo de siete horas y media de Monster Hunter ¿de acuerdo? así es como lo tengo yo en anuncios en siete horas y media cinco anuncios no mucho más o menos calculados con una hora entre medias y siempre los pongo al final de una cacería siempre cuando matamos al boss y estamos en la pantalla de recoger las las mierdas más o menos por ahí es donde sale si le doy a colocar automáticamente ¿qué cojones es esto? ¿por qué? ¿por la retención? sí, sí, claro y si alguien está viendo el vídeo y pasa de aquí porque digo mira va a pelear aquí contra un Raja no me interesa porque son unos pesados y han matado ya 80 monos quiero ver cómo matan a un Diablos que viene luego a lo mejor o a la Raja en Apex aquí está la Raja en Apex si esta persona se salta de aquí a aquí y empieza a ver aquí es que no no salen ya anuncios por aquí porque a lo mejor empieza el vídeo y no le interesa ver esta parte y la retención de una hora es porque la persona esa va viendo una hora de siete horas y media dando saltos además de que esto es raro porque lo vas a ver en la línea temporal cuando claro ves todo esto y dices hostia pero cuando tú ves la línea temporal ves rayas amarillas pero no ves 34 muchas están juntas y al ser una barra de tantos minutos se te van a acumular ahí en medio entonces no parece que haya tanta publicidad aparte que de hecho de esos 38 anuncios no te van a salir todos a lo mejor a ti te salen 6 a otro le salen 5 a otro ninguno si tienes suerte uno siempre te sale entonces pues eso yo sé que hace medio año subía un vídeo de varias horas ponía los automáticos y sí a lo mejor me ponía 10 anuncios mucho más de los que yo pongo pero estaban repartidos mejor a lo largo de todo el vídeo ahora no ¿han aprendido Lazaro? ¿han aprendido? listos ahora ahí ha mejorado supongo bueno tú prueba prueba subí un directo de 7 horas y mira a ver si te da más dinero sí pero no sé y ahora de anuncios al principio son muchos antes de empezar el vídeo los pre-rolls a ver si aguantan ahí ¿sabes? y no cierran el vídeo y luego tienes que verte 7 horas seguidas sin poder parar si pausas anuncio bueno hablemos de esto a ver lo de Twitch ¿no? sí hoy hay especial Twitch en el podcast bueno expónlo tú John venga te das ilusión lo sé pues pues nada Amoranz streamer famosa la conoceréis por su rebosante personalidad está en la la cima de la hot tub meta actual ha descubierto que Twitch le ha quitado los anuncios pero no le ha dicho nada o al menos eso dice pero sí probablemente ya te digo yo que seguro que es verdad porque vamos eso es si algo caracteriza en estas plataformas es cero comunicación con el con el creador y eso creí que Lazaro estaba fricciado otra vez con la cámara no es para estaba buscando para que sepáis quién es por si acaso como sé que puedo poner estas cosas en Twitch y no pasa nada pues ahí la tenéis en toda su gloria no os distraigáis mucho John puedes continuar el caso es que esta esta buena mujer pues se ha enterado mirando sus estadísticas que no ha ganado nada de dinero por publicidad y es que Twitch pues se la ha retirado ya está la ha quitado del programa de anuncios lo cual es como toda una serie de mensajes muy contradictorios y aparte bueno lo principal lo que le molesta a ella que el dinero de la publicidad probablemente o sea no se había enterado hasta ahora que le habían quitado los anuncios así que os podéis hacer la idea de lo mucho que le ha sabes igual ha dicho uy he ganado ha ganado 5.000 dólares menos este debió ser un mes así un poco luego lo miraba oh no mira si no he ganado una de publicidad que raro 5.000 sabes que menudo plebs 5.000 dólares de publicidad bueno el caso es que el caso pues eso así como que demonios y nada pues le han quitado y no se lo han avisado y es lo que le ha molestado por lo visto y desde luego abre abre la puerta a algo un poco turbio que es que o sea Twitch por lo visto te puede quitar los anuncios sin decirte nada así que tú lo sepas a ver creo que la mayoría de aquí nos importa una mierda porque no ponemos anuncios pero si pusiéramos nos importaría más digame a ver yo creo que era el camino natural que iba a tomar las cosas ya ha pasado en Youtube con las demonizaciones demonetización ¿vale? con el adpocalypse y todo eso es lo normal las las empresas no es que sea Twitch sino las empresas que se publicitan en Twitch con los anuncios no quieren salir en según qué tipo de contenido y tarde o temprano iba a pasar lo que es una vergüenza son las formas en las que Twitch pues digamos ha abordado este tema que es no voy a decírtelo me importas cero mierdas y aquí otra vez el lazo la devaluación del stream y la imagen y eso que estoy hasta la polla de que las putas empresas se porten tan mal sea cual sea el caso por no hablar de la gente a la que banean y no les dicen ni por qué los han baneado es acojonante que puta vergüenza creo que hagamos ¿Tienes que imaginar? ¿Tillón? es como es como esas cosas que salen cuando tienes 13 años que estás ahí con la rodieta y te dice que está mal pero te dice por qué entonces tienes que entonces empiezas a exponer como todas las cosas que crees que has hecho mal y entonces expones cosas que ya no sabía y es como me cago en la puta pues esto yo me imagino que esto es un poco así cuando te barea Twitch mira yo le baneo y a ver si nos da un motivo ¿sabes? igual es por el día aquel que puso una polla de caballo hostia eso no lo hemos visto sí sí es por eso es por eso el baneo realmente sonado cuando banearon hace poco todo el mundo pensaba que era por la N-word y no era porque había puesto la película de Torrente la intro y ves la intro en el que salen dos tetas oye que gilipolle ¿sabes? la otra también habría sido una gilipollez tremenda pero bueno que ni siquiera se sabía hasta después y es como joder es que es lamentable o sea lo primero que debería pasar cuando te van a banear es antes de banearte ha pasado esto va a ocurrir esto que te informen y dicen vale a partir de mañana no te asustes porque tal cual ¿cuánto tiempo va a durar esto? tres días una semana eso tendría que pasar antes de que te banearan antes lo hacían pero solo con los streamers más grandes había recibían un correo o les hablaba su admin manager o como se llame no caigo ahora y les decía mira te van a banear a partir de tal día a tal hora porque lo sabían yo recuerdo eso fue Soda Popin o XQ sí que dijeron me acaban de informar mañana voy a estar baneado durante tres días a partir de esta hora así que nos vemos chavales y les avisaban ahora ya ni siquiera hacen eso tío con los grandes digo solo ya no digo que lo hicieran antes que no lo hacían con el resto de baneos al Chocas como veis es que ni se lo dijeron bastante curioso o se lo dijeron a posteriori además lo dicen es muy curioso que el baneo del Chocas fue por siluetas en negro no se veía ¿vale? entonces ¿qué se ve más? ¿esas siluetas? ¿o se ve más en lo que acabamos de ver? estoy preguntando ah no en lo que acabamos de ver por supuesto el caso es que además fue algo que ya dijimos que iba a pasar dijimos bueno esto seguirá así hasta que vaya eh la señora Charo a quejarse de que su hijo estaba viendo tetas en Twitch y vaya a Coca-Cola ¿vale? porque ha visto el anuncio de Coca-Cola antes de esto no va a pasar porque en Twitch los anuncios son solo de Amazon y Amazon no escucha pero imagínate que justo vi un anuncio de algo ¿sabes? de algo que reconoce una marca que reconoce esto que no ha pasado nunca ¿vale? pues va a ir ahí y se va a quejar en Twitter ¿cómo podéis estar? esto es la perdición de la juventud y va a decir que va a Coca-Cola va a quitar los anuncios de ahí ¿sabes qué más va? quitarlos por ahora y además esto luego pasa además que las empresas ¿vale? lo que hacen es uy nada pues vamos a retirar esto y entonces o vamos a retirar esto que significa bajarnos el precio de los anuncios eso es lo que pasó en YouTube ¿vale? y entonces volvemos ahora tenemos esto podemos usar esto de excusa para marcharnos a menos que nos bajéis el precio que es lo que pasó eso en el Apocalipse ese famoso en segundo en particular en el primero no sé si pasaría eso pero en el segundo desde luego pasó seguro y y bueno pues aquí pues ha pasado por lo visto o sea estoy seguro de que esto no ha sido Twitch que ha dicho uy vamos a quitar esto porque es un poco subido y seguro que no queremos anunciar otra vez la segunda temporada de The Boys sobre esto pero eso no tiene sentido ¿vale? o sea me imagino que que ha habido un poco de presión de alguna marca de esto de oye nos han dicho estamos viendo y es que además el otro día como me estaba diciendo las antes del este o sea esto salió en la BBC claro salió Amuranz en bikini en la BBC en plan en la plataforma Twitch se ha puesto muy de moda este tipo de contenido claro y entonces ya como que está haciendo olas está muy así porque los memes tarde o temprano acaban llegando fuera de de las casas de la gente ¿vale? o sea se expande y claro pues se acaba hablando de ello y obviamente Twitch no quiere aquí que les pille con el carrito de los helados ¿no? entonces pues se han quitado esto y me imagino que si se lo han quitado a Moran se lo habrán quitado a Indie Fox se lo habrán quitado a otros otras el caso es que se nigan a a a decir algo claro con respecto a a si es contenido de carácter sexual o no claro porque si lo dicen tienen que poner normas al respecto ya pero me hace gracia porque no sé si es que Ambrance está cada vez testeando los límites ayer vi un post en Reddit en el que salía que lo dice ella además es sincera al respecto no yo estoy viendo a ver hasta qué punto puedo llegar porque esta tía tiene un OnlyFans y es su manera de promocionarlo que es lo que le da más dinero los anuncios se la pelan a esta chica no es eso en lugar de estar en bikini estaba en lencería ligera el otro día sí sí muy bonita lencería por cierto a eso me refiero que ya estamos hablando de que no es un outfit apropiado para una piscina ¿no? no no para nada para nada porque esa es la la forma en la que se excusan de estar en bikini en estos streams en su casa ¿no? en las hot tabs es que están en bikini y es outfit apropiado para una piscina pero lencería de encaje no sé y el caso es que no pasó nada no pasó nada porque es que es que es eso o sea Twitch no quiere no quiere no quiere o sea no quiere enfrentarse a la realidad están ahí que no no quieren no quieren porque ¿sabes qué pasa? que si se pone si le dicen algo al final se ponen de parte de los incels de los incels y los gamers y a Twitch eso no le gusta no no le gustan los gamers no le gustan los gamers porque son son todo lo malo son racistas son racistas homófobos claro entonces no quieren ponerse del lado de los gamers de los incels que opinan que eso ahí en Twitch es cuanto menos raro ¿vale? entonces pues pues se dan estos esperpentos antes de terminar quiero volver a dejarlo claro quiero que hagamos todos un ejercicio de intentar separar el asco que os dé esta chica a Muranz que lo que está haciendo es ganarse la vida realmente lo respeto respeto hay respect de Hassel pero creo que no es la plataforma en la que en la que hacerlo esa es mi opinión personal pero vamos a separar un momento eso y a a pensar que a esta tía le da exactamente igual este este tweet que ha puesto y el hilo entero no es por ella el dinero de los anuncios lo hemos antes lo ha comentado Garmy no ganamos una mierda por anuncios en Twitch porque Twitch se queda una barbaridad y además no anuncia ni Dios en Twitch con lo cual esta tía gana dinero de OnlyFans de los subs de Twitch y tiene por lo visto como cuatro canales de YouTube uno de ASMR y otro de tal es flipante los anuncios de Twitch probablemente es su menor fuente de ingresos le da igual ha puesto estos tweets porque como dice aquí cree que es un precedente alarmante de cara a todos los streamers de la plataforma no solo ella porque el hecho de que Twitch no contacte al streamer antes de manualmente quitarle la posibilidad de obtener ingresos para anuncios le ha pasado a ella que su contenido claramente no es para todos los públicos pero le puede pasar a tu streamer favorito XQC porque porque en su chat todos los días aparece gente diciendo la N-Word y él es edgy y hay marcas que no querrán publicitarse con XQC pero imaginaos que esto pasaba con otras cosas y con el Chocas y con el Millor y todos estos streamers les puede pasar con otros contratos que tienes con otras cosas sabes que de repente un día te cortan la luz y dices pero si estoy pagando la luz y dicen ya pero es demasiado sexy es demasiado sexy para nuestra luz no pero hay gente a la que le ha pasado eso pero si es y por qué no y por qué o sea he tenido que llamar yo para preguntar sabes claro por qué no me avisan de esto que tienes estos términos y demás porque además estoy seguro que a Morán no está o sea no tiene el programa de partner normal ¿vale? dudo mucho que tenga el programa de partner normal tendrá una persona ahí tendrá sus condiciones estas y estoy seguro que una condición era la publicidad y seguro que no había una condición que es te podemos quitar la publicidad sin decirte absolutamente nada nunca o sea podemos cambiar este contrato como nos salga del rabo cuando queramos seguro que ese contrato alguien que tiene mucho dinero no lo firma así porque tiene un 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 ¿cómo se llaman estos asquerosos? un abogado que que le mira el contrato ¿vale? y dice esto es un poco así ¿sabes? o sea por lo menos te avisen entonces ese es el tema que tienen al menos que que decirle algo a la persona a la que le quitan la monetización de esta manera que además es que probablemente si lo hubieran dicho a Moranz habría dicho vale me la sudan los anuncios pero es advertir oye a Moranz no te vamos a banear porque no queremos que nos asocien con los gamers y los nazis pero puedes seguir haciendo esto solo que sepas que de cara a los anunciantes vamos a decirles que no se preocupen porque sus anuncios no van a aparecer nunca en tu canal así que te hemos quitado los anuncios que probablemente te suda el papo porque es no ganas nada lo tiene mojado ahí mucho rap es verdad no se va a notar el sudor pero eso si lo hubieran avisado ella probablemente habría dicho vale y no habría puesto ningún turno ni nada el tweet y lo que conlleva es preocupante para todos los streamers de la plataforma no solo para para ella y por eso me parece que es una noticia relevante eso es cuando acabemos le haremos una raíz para que leéis vuestro apoyo sí bueno esa ha sido la otra noticia un poco de esto cuatro horas justas de podcast nos tratan como putos imbéciles y sientan muy feo en youtube en twitch en todos lados en todas porque hoy estamos echando pestes de twitch o este año le ha tocado twitch pero hace dos años youtube fue horrible porque ya las cosas se han asentado la gente ya pues ha aprendido un poco a moverse con ello pero bueno que todas tienen algo de lo que se lo diré se lo diré que da más asco cuando van de que son tus amigos porque si si fuera una si dijeran somos amazon ya bueno ya está estoy hablando aquí con con la máquina sabes pero si luego amazon no sale a a decir vamos a hacer el mundo mejor porque nadie se lo cree o sea no es nadie o sea cuando la gente cuando hicieron el vídeo es el render de la nave de amazon sacando drones y mandando caja la gente dijo pues si no es verdad algún día lo será seguida visualizaron esto pues podrían hacerlo si es total son el imperio sabes el imperio pero viene viene twitch sabes y dices somos amigos estamos poniendo aquí la cosa esta de lo de la la streamer ciervo y todo aquello me acuerdo de eso todo aquello vamos a presentar aquí esto para más streamers somos todos colegas como es lo peor cuando las empresas hacen eso son empresas y cuanto más intentan aparentar que son otra cosa más asco vale si hicieran las cosas o sea yo preferiría estar hablando con 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 alguien que simplemente me diera ahí una cosa de soporte técnico de esto vale de típico frío como una máquina que podría haberlo hecho un robot a tener que andar aquí que si sabes no es que no sé tío como discord discord vale es twitch tiene tiene ese ese aire esa capa alguna vez habéis recibido correos de discord dan todo el asco porque parece que te esté hablando sabes tu profesora de parvulitos diciéndote ¿quién es el mago? ¿quién es el niño mago? tú tú eres el niño mago y eso da toda la grima vale o sea cuando eres un señor vale no quieres que te hable así alguien con quien estás haciendo un contrato tú imagínate que fueras a pintar tu casa vas al pintor y le dices ¿quién es el pintor más bonito? ¿quién eres tú? tú eres el pintor píntame la casa sabes porque te dicen tú eres un normal pero sin embargo discord te puede tratar así y da da todo el puto asco y Twitch te trata así te trata así y luego cuando te das la vuelta te trata como si siguieras siendo un niño pequeño sabes que es como este gilipollas vamos a hacer lo que lo que habíamos dicho que vamos a hacer y no se lo contamos porque total tiene tres años si no se entera de nada y así te trata y es pues lo que dice Garmin no te sientes valorado por la empresa a la que le estás dando tus servicios no sé y mucho dinero sí sí o sea te estás generando tú eres básicamente eres un trabajador de Twitch un contractor sí se trabaja para ellos y te dan como si fueras no sé pues eso pues no sé les generas más de lo que ganas eso en Trovo no pasa en Trovo hay una señora en Trovo viene pisando fuerte una señora que nació en la antigua Iguoslavia que controla controla todo muy seria bueno quería acabar después de estar rajando tanto y desahongándonos por lo poco que nos aprecian las plataformas donde creamos contenido quería acabar con bueno llevamos un montón de podcast y había más noticias pero bueno para acabar hay una bonita rápida y una graciosa rápida yo estaba triste no me ha pasado que un estaba triste la primera es triste también al mismo tiempo que bonita lo voy a intentar hacer rápido ¿vale? básicamente esta semana ha sido bueno este fin de semana pasado fue el fanfest de Final Fantasy XIV que es básicamente la BlizzCon de Final Fantasy XIV ¿vale? en la que se reúnen todos los devs y bueno hacen un poco el payasete delante del público no había público presencial esta vez fue todo online y además presentan lo nuevo en este caso presentaron la nueva expansión enseñaron un poquito más que ya hicieron un teaser de la misma pusieron el tráiler completo y bueno pues contaron algo que es que el compositor principal Masayoshi Shoken que es el que va de negro y tiene la corbata blanca a la izquierda está ahora en remisión de un cáncer que estaba siendo guardado en secreto con respecto al resto del equipo y de bueno la comunidad de Final Fantasy XIV y había estado en el hospital sin poder ver a nadie ninguno de sus familiares ni compañeros de trabajo por el tema de la pandemia además pero que por fin está ya en en remisión se me hace difícil ver esto tío no sé por qué y y bueno lo contaron en dieron un mensaje muy bonito muy emotivo en el que Yoshi P Naoki Yoshida el dev principal y director del Final Fantasy XIV hablaba de lo contento que estaba de tener por fin de vuelta a su mejor amigo y derramaba algunas lágrimas se llama empatía me gustaría dar un poco de empatía a los demás porque a mí me sobra parece estaba no estaba ni mirando la pantalla tío y como ya lo he visto un par de veces aún así me ha afectado en caso a raíz de esto pues lo estaban guardando en secreto con el resto de su equipo demás y por lo mal que le había pasado el tío había estado trabajando desde el hospital y componiendo un montón de temas del contenido que habían ido sacando ¿cómo? ¿cómo? me estoy muriendo tengo que componer pues sí hay canciones que estaba componiendo en el hospital mientras tanto porque había Final Fantasy XIV es un juego en el que no solo meten contenido las expansiones van metiendo parches entre expansión y expansión que van incluyendo nuevo contenido mazmorras raids completando cosas que están a medias y demás y bueno es me parece un ejemplo bonito de comunidad que han estado haciendo muestras de apoyo y poniendo la comunidad de Final Fantasy XIV haciendo homenaje a Shoken y los que llevaban bardos tocando canciones que ha compuesto él y demás bueno canciones del propio juego y reuniéndose poniendo su nombre en el suelo con los personajes y demás no sé han hecho muchas muestras de apoyo y me ha parecido muy bonito quería comentarlo es la misma comunidad que a raíz de la triste noticia de la muerte del autor de Berserk que ha muerto esta pasada noche han estado haciendo también vigilias en su nombre con sus caballeros oscuros sus dark nights y y poniendo también su nombre dentro del juego es me parece una pasada la comunidad de Final Fantasy XIV la verdad con estas cosillas y luego noticia graciosa esta tiene ya tiempo pero no me dio tiempo a meterla en el podcast pasado voy a meterla en este que está siendo un podcast cortito pero es que ya ya ha pasado un poco de tiempo y si no se me va a olvidar Yoko Taro el director de Nier y Drakengard es un tío que disfruta haciéndoselo pasar mal a sus jugadores y haciendo historias que te parten el puto alma ha estado disfrutando y jugando mucho Monster Hunter Rise y se nos han ocurrido algunas ideas para mejorar la historia del juego la historia de Monster Hunter Rise que las ha compartido en Twitter y bueno pues en Hobby Consolas las han traducido y básicamente eso sí pero mira estas son las ideas que ha compartido en Twitter Yoko Taro después del tutorial hay un alboroto y un viejo personaje actúa como un escudo para salvar a todos de la muerte de hecho muere por un error cometido por el jugador siguiente punto muere la chica de los dango y el chico de la plaza camarada el coro de compañeros canines y felines ya no suena tercero llega el último jefe pero nada de lo que puedas hacer lo dañará así que puedes sacrificar a una de las gemelas y hacer de ella un arma que podrá dañarlo tú el jugador tienes que elegir cuál de las dos gemelas debe morir después de crear el arma ya no se canta en la música de fondo del pueblo porque la cantan las dos gemelas a medida que los personajes principales mueren son reemplazados por los NPCs genéricos de la tienda y comienzan a llegar a la conclusión de que el jugador es un peligro para la aldea así que empiezan a restringir objetos y armas lo que dificulta el juego durante una misión súper difícil el monstruo objetivo puede hablar te dicen el verdadero significado detrás de los monstruos y la aldea de Kamura y aprendemos la razón por la que nuestro cazador tiene voz en este juego por último después de completar todas las misiones de la aldea ésta quedará destruida solo puedes jugar multijugador online los jugadores que lo han perdido todo solo pueden seguir matando monstruos en este mundo frío y árido se muestran los créditos del juego lo peor de todas que molaría es un sádico no sé vi la noticia para la semana pasada me hizo gracia y no hubo tiempo de comentarla pero es un sádico el bastardo ahora sí hay que decir que habría mejorado la historia del Rise que es prácticamente nula totalmente y con esto quería terminar el podcast de hoy así que si os parece pasamos a las despedidas ¿qué quiere empezar? yo mismo ¿os habéis quedado con ganas de saber más cosas de Subnautica Below Zero? pues tengo un canal secundario ¡no! un canal de variedad no es secundario en YouTube que se llama El Garmo donde podéis ver más y la semana que viene veréis BioMutant y Yakuza Zero es cero en inglés y nada más también juego al LOL en stream y en Twitch pero bueno como se está muriendo Twitch ¿para qué voy a promocionarlo? vale John hasta aquí hasta aquí mi despedida un beso te toca John Borbeck estabas concentrado quiero hacer una prueba es que está cambiando las cosillas a ver oye ¿no tendrá copyright esto? no creo que es mi canal ¿qué está pasando? ¿puedes explicármelo? no sabes lo que es esto no caigo ahora ¿es de Berserk? vale es el tema de Woods de Gatsu ¿serio? ¿serio? tío ¿nunca te ha pasado? no he visto el anime te lo he dicho leí el manga hace años y me quedé después de de lo que mola y lo dejé ahí bueno lo vamos a dejar ahí porque no me parece bonito que dediques tu despedida a hacerle un pequeño homenaje al autor de Berserk a miura habría quedado bien que lo hiciera yo por el tema de que me gusta mucho el manga pero el hijoputa se ha muerto sin acabarlo así que no a ti lo que te importa es que se haya muerto sin acabarlo John a John le ha afectado ¿eh? ¿qué joder? hemos estado hablando antes del podcast de ello a mí me he entristecido ¿vale? pese a todo pese a ser una persona muy pese a ese caparazón frío esa fachada sin emociones que veis en los podcast todos los jueves y en su canal John tiene sentimientos y han aflorado sí hay hay distintas cosas que me afectan está la muerte de Miura la muerte de Terry Pratchett la muerte de Robert Jordan y la desía de ruedas esa del Guardian Tales también me puso así pero pero al final de la season 1 del Guardian Tales al final decidí volver atrás y admito que hubo un momento ahí en el que se me rompió el corazón bueno dicho esto si queréis ver más vídeos eso es eso es eso es todo he cambiado el texto por cierto ya veo Borbe que es un intimista y eso que cambia no lo aprecia Chad Pepehans estoy por encima de esto habían referencias y todo pero bueno vale pues eso es todo Chad gracias por acompañarnos durante estas cuatro horas de podcast ha quedado corto esto voy a dividirlo en dos al final ya no se nos han congelado las cámaras por cierto ha sido solo un par de veces al principio en fin gracias a todos nos vemos la semana que viene últimamente estamos en racha no nos estamos perdiendo ninguna semana la semana que viene no nos vemos vale pues nos vemos ya en junio cada vez que estamos una semana más aquí baja la probabilidad de que estemos la siguiente eso es cierto de nuevo gracias por el apoyo nos vemos la próxima intentaré no tardar mucho en subirlo a YouTube adiós no tardar mucho no tardar mucho no tardar mucho Gracias.